Mi gran sueño en esta etapa de mi vida, en este proceso, es poder llegar a la final de God Talent y ganarla, ¿por qué no? Debería ser finalista porque lo que muestro es de nivel mundial. Sería un sueño muy bonito por cumplir, uno de tantos que tengo. Yo quiero decir, si puedo pedir que apartes de mí este corazón. Cali, ya no deseo su amargura, ahora quema. Y lo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe, cuánto comencé. Ahora estoy triste y cansado, mi camino de tres años me parece que son treinta y qué más puede un hombre hacer. Si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios. Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios. Quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor. Con morir, ¿qué voy a conseguir? Al morir, ¿qué voy a conseguir? Quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor ¿Por qué me morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me claven en su cruz Muéstrame la motivo, dame un poco de tu luz Dije que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo y cuándo, pero no hay por qué Muy bien, yo moriré Pero por favor Cuando muera, cuando muera mírame, por favor Mira, mi mujer de ti Extraordinaria presentación de Felipe Mendoza y de su propio ballet, un aplauso increíble para él Lo que acabo de presentar es una mezcla de ambos Yo entreno como deportista, pero me presento en el escenario como artista Antonio Bodanovic Liviano, trepa fácil, gran fuerza En este Getsemaní que era como subir al cerro con Cristo Para probar una coreografía tanto en piso como en el doble caño Creo que no hay ningún reparo, gran presentación Es un espectáculo muy completo, de principio a final A partir del momento que te deshaces de estas sombras negras Y te elevas en los cielos para sorprendernos en el suelo Con una dexteridad y agilidad y fluidez impactante Muy sentido, te felicito Lo tuyo es muy original, hay una propuesta artística, hay un mensaje detrás Hay un dramatismo muy particular Usas muy bien al ballet en esta oportunidad Ellos fueron realmente unos compañeros que hicieron que te lucieras tú Y no que desviaran la atención Te felicito, maravilloso lo que haces Sin duda llevas el pole dance a un nivel superior Hay relato en tu, no solamente acrobacias perfectamente bien hechas Sino que hay danza, de verdad Danza con contenido, con belleza, con atmósfera, con personaje La vea anterior también hablamos de volar, de salir de la enfermedad Hoy día nos presenta esta otra historia Muy conocida pero muy novedosa de la forma en que tú la presentas Con mucha calidad y sin duda eres un gran artista Muchas gracias Pancho Muy bien, bueno ahí está la opinión de los cuatro jurados Ya sabes, al final del capítulo Viene la decisión con respecto a quién avanza a la siguiente etapa Felipe, mucha suerte Muchas gracias Por favor, un aplauso para Felipe que se va a descansar Además un tremendo trabajo mi querido Felipe